He venido a decirte que te vio, he venido a decirte que no me voy, he venido a decirte que viví casi mi color. He venido a decirte que me voy, he venido a decirte que viví casi mi color. He venido a decirte que me voy, he venido a decirte que viví casi mi color.